Está muy verde todo, vamos a ir a directo a poner el motor allá, así que bueno, medio relajados, pero con ganas, porque tenemos ganas de ahí, de estar ahí entre los primeros para ayudarlo más y obtener su campeonato. Más allá del campeonato, siempre es un desafío estar bien preparado para la carrera. Y sí, por supuesto, viste, esto es así, queremos que el auto ande bien y estar ahí prendidos, así que, pero ya te digo, vamos a ir más relajaditos, porque ya está esto y veremos cómo termina la cosa. Es cuestión de no arriesgar mucho, ¿no? No, 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 ir a divertirse un poco y ya te digo, tratar de ponerme ahí para molestar a los demás, para ver si podemos obtener su campeonato. Veo que tenés el labio, bueno, pero no le quites mérito a Mario, porque Mario también va a hacer lo propio, ya va a hablar con Mario. Por supuesto, pero no, no, vamos a ir a tratar de ahí los dos y lo más lindo es divertirse ahí arriba. Sí, estaba viendo, bueno, que todavía, si bien estamos mitad de semana, ya tenés que poner el motor y demás. Sí, 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 pero ya, es decir, vamos con todo listo, es poner el motor allá y eso en dos horas está listo. ¿Cuándo están partiendo, Beto? El viernes al mediodía. Bueno, Mario, te va a ayudar, Beto, según parece, ¿no?, para que pueda salir segundo en el campeonato. Y sí, es decir, a ver, a ver, hay que ver cómo se dan las condiciones, pero bueno, seguramente que me va a ayudar, eso no tengo duda. Ya lo hizo en Río Cuarto y bueno, veremos a ver cómo funciona todo y cómo estamos. ¿Cómo está el auto? ¿Has tenido que hacer algo para llevarlo bien? No, no, al auto le hicieron algo de chapa, que tenía un golpe adelante y el Chueco y José ya lo terminaron, ya está pintado, está todo listo. Nada, es decir, el motor lo estoy llevando ahora y armaremos esta noche. Y bueno, creo que estamos más o menos bien, es decir, teóricamente tendríamos que estar igual que como tuvimos en Río Cuarto, pero hay que estar allá y ver cómo nos encontramos con todos los demás. Mario, una carrera pensante para el domingo, teniendo en cuenta que si bien el Beto ya es campeón, también luchás por el segundo puesto. No, yo voy a pensar poco, es decir, a ver, yo tengo que tratar de salir a sumar y a sumar la mayor cantidad de puntos posible, así que no me quedan muchas alternativas. Pero Mario se revalve, digamos, ¿no? Sí, no sé, a ver, a no ser que se dé todo muy fácil, pero fácil no hay nada, así que, no, no, trataremos de andar lo mejor posible y bueno, veremos al final a ver qué resulta. La verdad que sería muy bueno que puedas llegar bien, que cumpla los puntos que necesitas para que en el podio suban los dos maquenenses. Sería muy bueno, sí, por todo lo que se ha trabajado en el año, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que sería una recompensa para todos los que nos siguen y para toda la gente que nos ayuda y para el pueblo mismo, decir, a ver, yo creo que nos vendría muy bien a, bueno, por supuesto que el campeonato del Beto ya, eso es innegable y bueno, tratar de salir a su campeón, pero bueno, las cosas se tienen que dar y hay que ver cómo funciona todo y que no se rompa nada y bueno, depende de un montón de factores que uno no los maneja, entonces. Pero bueno, estamos confiados. Bueno, la mejor es la suerte para ambos el domingo, ¿eh? Bueno, muy agradecido y gracias a todos ustedes y bueno, y a toda la gente que nos da una mano, es decir, que nos ayuda muchísimo, es decir, tanto a Beto como a mí, a todos los chicos del taller de Luis Cosma, a todos los chicos que trabajan con nosotros, es decir, tanto los de Beto como los nuestros, es decir, son todos. Esto es todo un equipo que, bueno, todos trabajan para que funcione.